Nosotros creemos que a través de la radio no solamente se entretiene, sino que se crea una conciencia y esto es lo que básicamente hemos logrado con todo este proceso de vinculación con el IDRD y es decirle a la gente, quiera, cuídese, su cuerpo es un templo, ejercítese con nosotros, participe de las actividades porque es que también nos hemos salido del diferente escenario de concierto, nos hemos salido del teatro, nos hemos salido de la cabina para ir a un parque, hacer un concierto, hacer un festival. Entonces realmente esto también es decirle a la gente, cambie el chip y controle su vida de una manera saludable y de mucho bienestar. En esta alianza la emisora La Calle se beneficia, el IDRD se beneficia, pero yo creo que los grandes ganadores son nuestros queridísimos oyentes, es la ciudadanía de Bogotá, son personas que así como todos nosotros requerimos espacios de esparcimiento, de entretenimiento, de mucho deporte y sí, nos conectamos con los parques, con la naturaleza y por eso salimos a una ciclovía, nos conectamos con la gente, la vemos, la escuchamos y especialmente nos ejercitamos. Así que nos encanta esta vinculación que hicimos con el IDRD y nuestra emisora La Calle. ¡Gracias!